Hola Tecnoclips, bienvenidos de nuevo aquí a esta mesa de review de Tecnoclips Hoy tenemos uno de los teléfonos más innovadores del mercado Recientemente lanzado por la empresa, por el gigante coreano Samsung Tenemos el Galaxy Fold o Galaxy Z Fold 4 Vamos a revisarlo, aquí tenemos diferentes herramientas que nos van a ayudar a saber cuánto pesa Cuánto es jugoso, las medidas y todo eso Espero que sea un review, una primera toma de contacto bastante interesante Y lo primero, describimos la caja, aquí ya viene con su logo Fold Con los dos colores, de resto todo así totalmente minimizado en detalles Galaxy Z Fold por acá Y aquí está el tema del email y el color De hecho me dice que es un dispositivo que ha sido hecho en Corea Es un dato bastante interesante, hecho en Corea Y me dice que este dispositivo se llama gris ni verde, algo así Es como la idea Ok, por este lado no es más Eso es lo que trae la caja, totalmente limpia, compacta, delgada Ok, ahora vamos a proceder a destaparlo Ok, comenzamos a sacar la caja Y mira como lo que te digo es totalmente muy muy limpio Aquí está, esta primera cajita Y ya lo puedes ver el teléfono Mira, perfecto, hermoso Realmente yo lo estuve viendo en el lanzamiento Y sus terminados son bastante premium Pero antes de ver el teléfono como tal Mira, aquí que viene Viene la llavecita Ok, viene el cable Que recuerda que este no es un cable de carga Sino que es un cable de datos Y bueno, el sistema de carga de este dispositivo es de 25 watts No trae el cargador Hay que comprarlo por aparte Y aquí está como el tema de la garantía Detalles de uso y eso Y ahí estamos No trae nada más Ok Ahora, un dato interesante Que me ha llamado la atención en este dispositivo En este Samsung Galaxy Z Fold 4 Es que no trae el logo de Samsung aquí Como la mayoría de los teléfonos de Samsung nos tiene acostumbrados Vamos a sacarlo Mira que aquí ya la caja No trae nada más Y eso es debido a que el logo de Samsung lo trae aquí ¿Ves? En toda la bisagra Ahora, este dispositivo ya es resistente al agua No al polvo Ojo con eso Tiene una certificación IPX8 Que hace que esta parte no filtre agua así adentro Y es bastante interesante Se ve muy delgado Pero aún se conserva como el tema de la luz aquí adentro Y es normal por el tema de la pantalla flexible Pero bueno, vamos a ver Ah bueno, antes de eso El material es un material cuerpo de aluminio Y si lo puedes notar No se le quedan las huellas Ok No se le comienza a marcar No se comienza a ver feo Ya Ahora vamos a ver cuánto pesa Este dispositivo de Samsung Ascendemos aquí nuestra gramera Ok Esperamos a que ya estén ceros Dejamos el teléfono Y el teléfono cerrado Que donde se acumula más el peso Pesa 278 gramos aproximadamente Ok Y si lo abro Aunque el peso se distribuye un poco más Vamos a ver cómo Cuánto pesa Ok Pesa Exactamente 278 gramos Pero lo que cambia es que el peso queda totalmente Distribuido Ahora Vamos a revisar el tema Si es de una sola SIM Si es de dos SIM Esto lo preguntan mucho Pero recuerda que independiente de lo que mostremos aquí Debes confirmar en el momento de la compra Cuánta SIM trae tu producto Y este mira Es de una SIM De dos SIM Ya Dato interesante O primer dato interesante Es que este dispositivo No amplía memoria Este que nos prestaron nuestros amigos de Samsung Chile Amablemente Nuestros amigos de Samsung Chile Nos han prestado este dispositivo De 256 GB Y no expande memoria Ok Pero vuelvo y te digo Debes ir confirmando Listo por aquí Ahora vamos a medirlo ¿Les parece? Entonces aquí tenemos el dispositivo Y este dispositivo cuando está cerrado Mide aproximadamente unos 6 centímetros y medio De ancho Ok De alto Mide unos 15 centímetros y medio Ya Y vamos a medir los grosores Ahora Abrámoslo Y cuando ya está totalmente en su apertura total Este dispositivo de ancho Mide 13 milímetros Ok Y de largo Mide aproximadamente unos 15 centímetros y medio Perfecto Eso por ahí estamos Perfecto Ya tenemos las medidas Ahora vamos a medir los grosores Ahí ya están Y bueno Creo que en algo Si en algo mejoró Este modelo Con respecto al año pasado Pienso que es totalmente el tema De los materiales La materialización Y también el grosor En este dispositivo Su grosor es de 6.6 milímetros Ok Cuando está abierto Cuando está cerrado Cerrémoslo Lo abrimos Que es como tener dos teléfonos a la vez Ok Van a ser 14.6 milímetros Ok Ok Tecnómicos Y de esta forma Estamos terminando Este Primera toma de contacto Primer unboxing Ah bueno Perdón Antes de eso Vamos a ver Conectividades Parlante aquí Parlante acá O sea que es estéreo Conectividad tipo C Y no trae puerto de audífonos Botón de huella Ok No trae huella en pantalla Sino que está El botón de la huella Las tres cámaras Con este tema Del LED de doble color Y adicional a eso En este módulo que sale Ok Tecnómicos Y ahora si Terminamos este unboxing Esta primera Toma de contacto Con este Samsung Galaxy Z Fold 4 Recordemos que es una De las tecnologías O de los teléfonos Que se llaman Más revolucionarios Del mercado En este momento Recuerda Suscribirte a este canal Porque vamos a hacer Ya hicimos el unboxing Pero también vamos a hacer El review Prueba de cámaras Trucos Y todo Para que te vuelvas Un experto En este dispositivo De mi parte No es más Tecnómicos Nos vemos en un próximo video Chau 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 chau